Con las ganancias todo el mundo que vamos a empezar juntos, en los manos arriba, en el canal. ¡A ver esos chicos conmigo! ¡Cuéntame! ¡Eso no va arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es como te ha ido! ¡He en tu viaje! ¡Eso es Palma calco! ¡Voy media al... PANMA! ¡Dijate mirad! ¡Nada quería! ¡Sí! Y tú te fuiste de mí Hágame de lo que se encontraba Por tu largo camino Cuéntame cómo te ha ido Y si has conocido Cuéntame cómo te ha ido Y si has conocido Impresionante Que estaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Que estaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La película de la mano ¡Viva porque te ha ido! La, 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 la Estas manos arriba La, 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 la La película de la mano Y de la говорит Tira cuenta de que ves ese Es con el señor mi abuela Damantona Peña Si tú me quisieras Me pidió Miró para oír ¿把 такая En la guerra Se cree Que la buena ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía Mi cuerpo se movilionaré, se atrasa para ti. ¡Ahhh! ¡No me disculpe! Lo mismo que yo, pero son dos marionetas bailando en la puerta de la casa. ¡Ahhh! Desde que llegaste ese grito a Capu Moro. ¡Sé! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me disculpe! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¡Eh! 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 Y es tan increíble! ¡Eh! No. Pero esto no. Esto no. Aquí. No quiero que me digas que estaba por dos. Y estoy tratando de estar aquí. ¿Qué? ¡Toma! 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 Pero nada más. ¡Toma! 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 No quiero que de los gados se está parando! Estoy sudando de estar junto a ti. Estoy sudando de estar junto a ti. Mira, de verdad yo no sé para qué he venido. No lo sé. ¿Y lo cantan TO? ¿No lo cantáis? TO, TO, TO. T-O. Para hacer toda O. Sí, mira, ganamos Eurovisión en los años 60. ¡Vamos! 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 La 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 Oye, de verdad que yo sentí que todo va a ser un gran tecno de esto, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Derecha! ¡Eso es! ¡Y el público de los hoteles de Oca! ¡Impresionante! Bueno, estamos de verdad alucinados con la energía que tenés. Siente, vamos a darnos todo. Tenéis calor, ¿verdad? Tenéis calor, ¿verdad? Bueno, supongo, mañana es 3 kilómetros. Por lo menos todo la cansa. Oye, de alguna manera, ¿no? Y este solo es el aperitivo. El aperitivo, porque nos vamos a poner... ¡Merengues! Bueno, bueno, hoy te habías pedido un sombrero, ¿no? Pues haced el sombrero, vamos allá con ese... Pasito para atrás, pasito para atrás, vamos con ese merenguito, si es el mejor. Y cuatro... Vamos a empezar, güey. Vamos a empezar, güey. Vamos a empezar, güey. Vamos a empezar, güey. Oye, ¿qué me ha querido decirle mi vida? ¡Muy en Siraia en la Siberia! ¡Pasito para having a ver! Oye, ¿cuántas sobren? En nuestra vida Como sube el que me congela Como sube el que me acarinte En la finalidad de la Siberia ¡Vamos a la finalidad! Y es que un amor como el tuyo es para siempre Fuera sobre manateares y continentes Te digo yo que sí Brinda las nubes del cielo Besa las horas de gana Tiene con la madrugada Amar sin que dime nada que tú me gustas Como sube el que me acompaña Como sube el que me acompaña Y como sube el que me acarinte Como sube el que me acarinte En la finalidad de la Siberia Como sube el que me acompaña 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 ¡Suscríbete al canal!